Hola, ¿qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 de lo que sería Planeta Zombie Temporada. Dos compañeros y en esta ocasión me encuentro con mi compañero fanático. Saluda, pato, pato. ¡Guac! Eso, pato, pato. El día de hoy, compañeros, pues como vieron en el capítulo anterior, de hecho estamos donde despedimos el capítulo anterior, vamos a continuar con lo que sería la construcción de la... ¡Hijo de su madre! Con la construcción de lo que serían nuestras entradas para la fortaleza, así que vamos a necesitar de lo que sería piedra y agarre piedra, perfecto. Me voy a llevar también esto, porque esto también lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar, de hecho, madera de roble, que déjenme ver si tengo. Vale, perfecto, tenemos bastante. Vamos a ocupar también granito de orita y andecita para decorar. La verdad que no tengo ni idea de cómo me va a quedar, pero bueno, me voy a llevar un stack de este y un stack de este. También me voy a llevar tantito pulido y tantito de no pulido. Y también me voy a llevar de este tantito pulido y tantito de no pulido. Vale, perfecto. Ok, como les dije en el capítulo anterior, pienso hacer dos entradas. Una, pues, de este lado para cuando tenga que ir por allá y otra, pues, por este lado. Yo creo que vamos a empezar a hacer la entrada de este, ya que lo veo más conveniente. Así que vamos a empezar más o menos, algo que sea más o menos simétrico. O sea, no va a ser exactamente en medio, pero yo creo que si le hago por aquí la entrada, estaría bien, ¿no? A ver, déjenme quito esto. Vale, vale. Y me pongo esto. Ok. Vale. A ver, vamos a hacer más o menos una entrada grande. Debe de ser grande. Vamos a hacer tres, cuatro, cinco de espacio entre una y otra. Vale. Ahí así yo creo que se ve chulo, ¿no? Vamos a necesitar una mesa de crafteo. Ok, no tengo madera para mesa de crafteo. Me cago. Vale, va a ser dos, por si las dudas. A ver, métete por aquí, compa. Y agarramos esto. Vale, es un poco difícil con el control. Muchos me dicen en cada video que la sensibilidad, la sensibilidad. Neta, me pongo a jugar y se me olvida, compa. Y hasta que estoy aquí atorado, pues, es cuando digo, vale, madre, la sensibilidad, ¿no? Vale, vamos a poner, por aquí. Ahí sin más. Vale. Vamos a hacer lo que sería escaleras. Escaleras de grandecita pulida. Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver, vamos a ver si esto queda bien. Si queda bien, nos coronamos, ¿eh? Nos coronamos. Vale, la entrada va a ser ahí. Vamos a hacer esto aquí. Esto acá. Y esto de este lado. No tengo ni idea de qué estoy haciendo, compas. Así que, que si ven que estoy quitando y poniendo, pues, son gajes del oficio. Así que la Fana, haz lo mismo del otro lado, le voy a decir. A ver si me entienden. No se va a ir hasta el otro lado a hacer lo mismo. Nada más aquí al ladito de esta, compa. Ve haciendo lo mismo, va. Como si fuera espejo. Déjenme le digo, a ver qué tal nos queda. A ver qué tal nos queda. Vale, compas. Vamos a tratar de hacer algo más o menos medieval. También en esos árboles estoy planeando en hacer unas casas como tipo, casas de, de, ¿cómo se llaman? De los elfos, de, no sé dónde, qué película la vi. Se me fue el nombre de la película, compas. Pero, sé que muchos ya saben dónde. Y para que ahí en esas casas ponga a vivir lo que serían los, estos mobs, ¿no? El granjero, el minero, el leñador. Cada quien en una casa para que de esta forma cuando yo necesite, pues, algo de ellos. Prácticamente, pues, nada más suba, les den material y me den las cosas, ¿no? Vale, yo creo que hay así. Podríamos poner acá en la pared. A ver, comemos un poco. Estoy viendo si la pared la podemos poner de otro material. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, podemos poner acá todo esto, ¿no? Ahí, así. Bueno, de hecho, me voy a poner el último de una vez. ¿Para qué carajos lo traigo aquí nada más? Vale, lo voy a poner ahí. Vaya, por Dios. Lo voy a poner ahí. Vale, perfecto. Me voy a quitar esto que no estoy ocupando para poder agarrar más materiales. Quítate tú, compa. Y tú vente para acá. Vale, no sé si poner... No, no, no. Ya sé, adoquín. Adoquín. Con adoquín quedaría chido, ¿no? A ver, con adoquín yo creo que quedaría chido. Dejen, agarro adoquín y tal. Le traigo al Fana tantito. Me voy a poner a dormir para ver si duerme el Fana. Porque de noche no me gusta trabajar, compas. De noche salen los espíritu y los chocarreros. Y la verdad me da miedo. Guerreros, a ver. Por favor, mouse. Ojalá tuviera un mouse. Vale, me voy a llevar todo esto. Y, pues, me voy a poner a dormir. A ver, pinche fan, a venta a dormir, güey. Déjenme lo presiono, compas. A ver. A ver. Teclado, sal, por favor. No me dejes en mal. Quiero escribirle al pato pato. Olvídalo, ya vino a dormir. Lo acabo de escuchar. Bien. El pato pato se la sabe, compas. El pato pato se la sabe. Vale. Pues no sé si esta entrada sea tan colosal. Pero sí está grande, sí está grande. A ver. Toma, pinche pato pato. Sé que no agarraste adoquín, güey. Sé que no agarraste adoquín. Así que toma. Y toma. Vale, perfecto. Vamos a ver. Podemos colocar aquí la pared así. Yo podemos hacer la de cinco. Uy, uy. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Cómo me caga nada más escuchar los pinches. Y ya cuando menos lo esperas. Toma, güey. Ya te reventaron. Eso, en serio que me caga escucharlos, eh. Miren, ahí viene otro. No, güey. Me cago. Pero, ¿de dónde carajo salen tantos? No manches, qué pedo. Pinches terroristas, güey. Apenas están en construcción y ya me están desmadrando mi muralla, güey. Déjale, digo al pato pato. ¿Cómo se dice? ¿A la qué? Son terroristas, güey. No va a ver qué pedo con esos pinches creepers, güey. Cómo me llegaron a... Y no se lo mandé. Me cago. Me cago, me cago, me cago. No pagué, compañeros. Vale. Perfecto. Vamos a hacer lo que serían ahora ladrillos. Los ladrillos se hacen muy sencillamente y muy fácilmente. La verdad. Se pone esto aquí, esto acá. Esto acuya. Y de este la heredota maulipas, también esto, ¿no? Vaya por Dios. Vaya por Dios. Me cago, me cago, me cago, me cago en la pared. Vale. Ponemos esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Uy, pensé que el otro creeper y ese pinche frana quitando cosas. A ver. Me cago, güey. Le doy al botón para salir en lugar de para laftear con paz. No mames. A ver. La tercera es la vencida, dicen por ahí. Así que, eh... De hecho, de aquí ya la cagué. Mitad nada más. Vale. Perfecto. Vale. Ahora sí, ahora sí los estoy haciendo, ¿no? Vale, 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 vale. Voy a hacer todo. Porque voy a ocupar mucho. Vale. Perfecto. Y perfecto. Ahora sí nos salimos. Ya, ya, compás. Salte. Vamos, vamos. Está perfecto. Gracias, gracias. Vale. Cinco. Cinco. ¿Por qué va a ser de cinco? ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, aquí ya me pasé por uno, ¿no? Vale. Hay así, hay así. Pero, ¿sabes qué, Fana? Esto. Como que lo vamos a tener que mover este pilar, güey. No me gusta cómo se ve ahí. A mí tampoco, Fercho. Pensamos igual, Fana. Pensamos igual, compa. Vamos a quitarlo. Uf. Vale, vale, vale. Ya sé dónde voy a poner las columnas que quería hacer. Las voy a poner donde está la raya divisora. Divisora. Divisoria. ¡Maldita sea! Y hice esta madre. Aquí, miren. Para que parezca que está sosteniendo lo que sería el pilar. Y que se vea más fuerte, más resistente nuestra construcción, ¿no? Voy a poner esto por aquí. Esto por acá. Y esto por acá. De hecho, me pasé. O no. A ver, pues vamos a poner esto aquí así. A ver, déjenme ver qué tal se ve. Oigan, pues me gusta. Me gusta, me gusta, la verdad, ¿eh? Me gusta. Me asusta, pero me gusta. Ah, no, no es eso, no. Vale. Dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Bajamos. Van a ver que va a quedar chula. Al menos en mi mente se ve chula. Vale, ponemos esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Y rellenamos. Perfecto. Nada más voy a hacer dos tramos, compas. Y ya, pues poco a poquito vamos haciendo más, ¿no? Vale, aquí. Aquí me gustaría poner otra sección así. Vamos a ver si con este material se ve bien. Porque me gustaría también meter el granito de horita y andesita. Vale, ahí así. A ver, ya sé dónde vamos a meter la andesita. La pulida. Vamos a hacer el piso que va a ir aquí entre medias, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Este va a ser el piso que va a estar entre medias de la muralla. Yo creo que se va a ver bien, ¿eh? Porque de la parte de atrás tenemos que hacer lo mismo. Ya sé que me va a costar mucho trabajo, pero pues las cosas bien hechas siempre son las que más cuestan hacer, compas. Pero las que más satisfacción te dan cuando acabas de hacerlas, ¿no? Así que vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Perfecto. Vale, según esto y mis cálculos. Aquí debería de ir la otra columna, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí, pues vamos a poner doble para que quede simétrico a la misma altura que esto y viendo que ya la cagamos. Porque esto pudo haber sido uno más abajo para que se viera mejor. Uf, 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 uf. Vale, no importa, no importa. Eso es lo de menos. Puedo meter puro adoquín arriba, ¿no? Y tan, tan. O sea, esto no se va a ver mucho porque va a estar del otro lado. Sí, 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 sí. Voy a meter puro adoquín ingesú. Ya sé que va a ser uno más alto de adoquín, pero solamente ustedes lo saben. Van a ver que cuando esté hecha ni se van a dar cuenta. Vale, perfecto. Este no va. Vale. Y hacemos lo mismo de acá. Vale, perfecto. El adoquín. ¿Dónde está mi adoquín? Pum, 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 pum. Vale, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y va una columna. Perfecto. Adoquín. Cuatro y cinco. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a subir el adoquín hasta arriba, compas. Para que vean ustedes cómo va quedando esto. Y van a ver que se va a ver muy chulo. ¡No, pato, pato! Pato, pato, güey. Me abandonó, compas. Así son todas. Así son todas. Vale. Ponemos esto por acá. Que no panda el cónico. Yo sé que el pato, pato, ahorita se va a conectar. Cuando menos a darme los materiales. Que no salga, güey. Y vale. También me va a hacer falta mucho material de piedra, adoquín y estas cosas, compas. Por favor, déjenme en los comentarios si ustedes quieren que lo haga en un directo. Que lo haga, pues, así en cámara. Grabando. O que lo haga detrás de cámaras, ¿no? Todas las opciones serán leídas y contestadas. Se los prometo. De perdida les doy corazón y o like. Dependiendo de sus comentarios, ¿no? Vale. Aquí estoy viendo que me faltó poner otra de estas. Y a este paso de estarme tirando me voy a matar. Ok. 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 Creo que ahí arriba. Vale. Vamos a ver qué tal se está viendo. Yo creo que se está viendo bien. Voy a poner esto por acá. Esto por acá. Y de este lado, pues, otra más de estas. Vale. Acá sí. Y ya no tengo más. Me cago. Tengo andecita. Vale. Tengo andecita. Vamos a hacer un poco más de escaleras en la mesa de crafteo. Por aquí el fan no ha avanzado mucho. Pero ahorita lo sigo yo. Y no se preocupen. Vale. Dijimos que íbamos a craftear con esto que ya me regañaron. Que yo había dicho y que no lo estoy haciendo. Así que me tengo que acostumbrar, compadre. Es que luego se me va el pedo. O por quererlo hacer más rápido, pues me pongo a eso, ¿no? Hacerlo con el libro de recetas. Vale. Voy a poner esto por aquí. Esto por acá. La mitad aquí. Y necesito... No. No, espérate. La mitad acá. Vale. Agarramos esto. Vale. 32. Yo creo que con esto es más que suficiente. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Acá arriba vamos a meter más de lo mismo. Recuerden que arriba tenemos que hacer como que el piso. Así que también me falta de este lado hacerlo un poco más grande para acá. A ver. Yo creo que se ve bien, ¿no? Se ve bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late? ¿No les late? A ver si aquí ponemos otro pilar. De esta forma. Maldita sea. A ver. De esta forma. Ahí así. Voy a comer un poco porque trabajar da hambre. Pero aquí nada más pongo así dos, ¿no? Dos escaleras. Una para acá y una para acá. Para que de este lado pueda decorar. ¿Sí me explico? A ver. Vamos a poner esto aquí. Esto acá. Vale. Perfecto. Y colocamos esto. Cuatro. ¿Esta misma altura? Creo que sí, ¿no? A ver. No, le falta uno. Le falta uno, compadre. Es que bueno que lo medí. Vale, vale, vale. No puedo andar cúnico. Ahorita lo arreglo rápidamente esto. Vale. Coloco. Coloco. Una. Dos. Tres. Oh, joder. Cuatro, cinco. Y aquí iría el plan. Vale, hasta ahí me alcanzó. Vale. Allá. Así, compadre. Yo creo que sí se ve bien, ¿no? Aquí estoy viendo que esto como que no se vería chido. A ver. Necesito hacer ahí un diseño para la entrada que se vea chido, monumental. Que esté como en forma de arco hacia arriba. Pero no, es que la verdad que ahorita no se me viene nada a la cabeza. Vale. Yo creo que ahí se ve chido. Y voy a quitar esto. Que no estorbe. Vale. Aquí iría el otro tronco. Ay, me pasé por uno. Sí, me pasé por uno. Vale. Aquí vamos a poner esto. ¿Y saben qué? Aquí arriba podría decorar con piedra luminosa para que se vea más chido. Oye, sí. Oye, sí. Yo creo que sí lo voy a hacer. Vale. Me falta más ladrillo de piedra. ¿Qué? Lo voy a hacer de una vez, compas. Para ir poniendo allá arriba. Y que se vaya viendo bien, ¿no? Vale. A ver. Eh... Ladrillo de piedra. Ok, sí lo alcanzo a poner o no. Vale, 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 vale. Eh... Ponte aquí. Aquí. Eh... Vamos. Y si podemos. Joder, ahí no alcanzo. Vale. Eh... Dice el Fana que me salí. ¿Cómo que me salí, Fana? Si sigo aquí, güey. A ver, lo voy a invitar. Eh... Vean, ¿cómo me sale? ¿Qué pedo? Vale. Invitamos al Fana. A ver si se mete. Dice que me salí, pero no. El envío de alguna de tus invitaciones puede haber fallado. Vale. Yo creo que es un error del Minecraft. Maldita sea. Vale, ahorita le contesto al Fana, compas. Porque, pues, estoy grabando, ¿no? Ahorita no voy a abrir el WhatsApp. Eh... Me pasé, ¿verdad? Ahí. A ver. Si ahí, ¿no? Yo creo que sí es ahí. ¿Dónde está mi diorita pulida? Vale, no está pulida. Vamos a poner esto por acá. Es granito, es granito, güey. No es diorita. La diorita es la blanca. Vale, perfecto. Y esto lo pongo... En los pollos. Vamos a ver si estamos bien. Vale, vale, vale. Yo creo que estamos muy... Pero muy bien. Perfecto, perfecto, compas. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno de estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno de estos. Vale. Vale, 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 vale. No sé si Alfana sea problema de mi red, del Minecraft. ¿O qué pedo? ¿Por qué sacaron Alfana? Si me estaba ayudando, güey. No se encotos. Vale. Me carga la chingada. Cuando escribo... Cuando pongo algo malo, me da coraje, compas. Porque estoy jugando con mando y aún así lo pongo mal. Es como... Como de no chingues, Fercho. O sea, pinche manco, güey. Vale. Ya no tengo más Adokin. Luego lo relleno esto. Vamos a concentrarnos aquí. Y ya sé cómo va a ser la entrada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale. La entrada la voy a hacer con este material. Para que le dé como que más brillo, ¿no? Que se vea más chulo. Y aquí voy a poner... Vaya, por Dios. Voy a poner una decoración aquí en medio de la muralla. Para que se vea chulo. Un como tipo... ¿Cómo les digo? Un como tipo... Pues algún diseñito por ahí, ¿no? Que se vea chulo. O sea, bueno, lo tengo que hacer para que explicarles bien. Y me puedan entender. Porque no me sé explicar. Vale, le voy a poner esto por aquí. Esto por acá. Y esto así. Vale, perfecto. Yo creo que se ve chula la entrada. Así, compas. Igual y me gustaría hacerle con vallas. Ya que hay vallas de varios colores. Pues un tipo como reja. Como si fuera de estos... De la época medieval. Más o menos, ¿no? Aunque no sé si con vallas de esas que se hacen con iron se vea mejor. Yo creo que sí. Vale, perfecto. Y de este lado vamos a hacerlo un poquito más para atrás. Simplemente para que quede bien, ¿no? Vale, me va a faltar uno. Luego se lo pongo. Yo creo que así se ve chulo. Vale, aquí tengo diorita normal. Y también tenemos... Más de esto. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Puedo hacer uno así para atrás. Rellenarlo completamente. Recuerden que ahí arriba iría el piso. Así que sería hasta aquí. Porque ahí ya iría piso, ¿no? Iría esto. Vale. Y como ya se pueden hacer escaleras y slabs con este material. Vamos a hacer unas escaleras. Simplemente para ver cómo nos queda. Y ya si nos queda bien, la hacemos del otro lado. La replicamos, ¿no? Vale, de esta y también escaleras de esta. Este también se puede hacer, ¿no? Creo que sí. Vale. Y no tengo más adoquín, ¿verdad? Me gustaría escaleras de adoquín. ¿Se pueden hacer escaleras de piedra? Pregunto yo. Veamos. Veamos. ¡Oh! ¡Que sí se puede, güey! A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. ¿Qué podemos hacer con 12 piedras? A ver. Tenemos un espacio. Yo creo que... Las esquinas podrían ir de blanco para que resalte más. Y aquí en medio, tal vez al revés. No puedo. Al revés no puedo ponerlas. Vamos a poner una ahí y otra acá. Simplemente nada más para que se vea diferente, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba de los dos lados. Si no me gusta, pues ya con el futuro la cambio. Y si sí me gusta, pues así la dejo. A ver. Esta misma puerta la tengo que hacer del otro lado. Eso sí. Vale, aquí en medio pusimos esto. Y necesitamos escaleras blancas, ¿no? Las escaleras de piedra ni las voy a ocupar. Porque... Creo que con estas combinan mejor, ¿no? Se ve bien. Vale, tenemos esto. Perfecto. Colocamos en una esquina. Colocamos en otra esquina. Colocamos arriba. Y colocamos arriba. Hmm. Podemos poner incluso aquí antorchas para iluminar. Y el piso. Este piso... Debería de cambiarlo por... Por estas de aquí, ¿no? Vale. A ver. Ahí está. Ahí está. Así para cuando entre digan... ¡Oh! Pero qué chulada, güey. No, y se les caigan unas bragas. A ver. Vale, aquí vamos a hacer algo. Voy a poner... Yo creo que piedra lisa. ¡No! ¡No, no, 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 no! Me cago, me cago. Me mató, güey. ¡Me mató! Mis 23 fucking niveles se fueron al carajo. Oye, pero ¿por qué no me apareció lo de respawn y esas cosas? ¿También a quién se le ocurre trabajar de noche, Fercho? ¿También a quién se le ocurre? Me cago, me cago. Y ahí viene este güey a chingar. No me estás jodiendo. No me estás jodiendo, güey. Ya me puté. Vale, mi pala. Me cago. En serio, me cago, compás. Relaja la raja, Fercho. Relaja la raja. Inhala. Exhala. Disfruta la fruta. Todo tranquilo. Todo tranquilo. No paisa nada. Son cosas que se pueden volver a construir y hacer. ¡Me falta un bloque ahí! Maldita sea. Vale, lo que les decía. Vale, puedo quitar uno de estos. A ver. Súbete, súbete. Y dame mi bloque. ¿Dónde está? Acá. Vale, a ver. Necesitamos subir ahí. Ok, aquí tengo más cosas. Necesito subir. Necesito subir, compás. Y voy a subir poniendo los pilares de aquí, ¿no? Que también los vamos a poner. Claro que sí. Ahí estamos. Estamos arriba. Vale, vamos a quitar esto. Que ahorita no voy a comer. Y esto también. Y esto. Y esto. Y esto. Esto me lo acomodo por acá. Las flechas las dejo ahí. Esto lo acomodo por acá. Agarro mis bloques de estos. Y hago un poco más. Vale. Ese es nuestro bloque principal con el que estamos trabajando. ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué choc! ¡Qué choc! ¡Qué choc! ¡Qué choc! ¡Qué choc! Relájate. Relájate. Relájate, morro. Vale, perfecto. Vamos a agarrar todo. Listo. Vale. Vale. Aquí como carajos le podríamos hacer para que se vea guapo esto. Podríamos hacer que suba. Uno, dos. Por ejemplo. Luego acá uno. Luego uno, dos. Y lo mismo del otro lado, ¿no? ¡Bajón! ¡Maldita sea! No llegué. Estaba shifteando. Estaba shifteando. A ver si me acuerdo cómo lo hice ahora. Vale. Subimos. ¡Oh! ¡Hijo de su madre! Ahí venía otro, güey. Pero, pero... Pero que esta zona es de creepers o qué pedo. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Osama Bin... Me cago. Me cago. ¿Cómo puede explotar si yo estoy hasta arriba? Es que... Es que es en serio, compas. Ya me destruyó todo lo de aquí, güey. Ya me destruyó todo, güey. Pinche madre del mundo, güey. Necesito hacer algo contra los creepers. Y para los creepers lo mejor son los gatos. Así que próximamente tengo que ir a buscar un gato. Que eso es por lo regular. Ya se encuentran en las nuevas... En las nuevas aldeas, ¿no? Bueno, ya salen en las aldeas. Vale. 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 Me va a faltar ahí. Me va a faltar ahí. ¿Y ahora cómo subo? Vale. Este lado también necesitamos hacer pilar. Aprovechamos para subir. Vale. Perfecto. Ok. A ver. ¿Cómo estamos haciendo? Uno, dos. Uno, dos. Así. Pero ya cómo llego para el otro lado. Vale. Quitando y poniendo. Solamente así. Lo pongo. Vale. Vale. Perfecto. Ahora sí no shift es, güey. Y salta bien. Carajo. Vale. Quito y quito. Ok. A ver. Aquí tengo que subir dos, ¿no? Uno, dos. Luego uno para acá. Luego uno, dos. Y luego uno para acá. Por lo tanto uno para acá, ¿no? Uno. Uno, dos. Uno. Y aquí. Me volví a caer. Yo creo que así se ve chulo, ¿no? Vean. Hijo de su madre. Te voy a cargar la que te trajo, compa. ¡Holale, cabrón! ¡Holale, cabrón! Toma, perro. Y me la va a dejar cargada por si viene otro Joto a molestarme. Ahorita que estoy construyendo. Vale. A ver. Yo creo que así se ve chula, compas. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bastante. Vale. Y no voy a poder subir allá. Ya no tengo tanta madera. Así que tenemos que subir por aquí. No hay de ostra. Vale. Otro mensaje del chat. Ahorita les contesto y denme viada. Quítate WhatsApp, por favor. Vale. Uno. Bueno, ¿para qué cuento? Si nada más es hasta aquí, me cago. Ok. Aquí tenemos que subir. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Uno. ¡Ah! Uno, dos, uno, ¿no? ¿Sí? ¿Está la misma distancia? A ver. No está a la misma distancia, güey. No está a la misma distancia. Vale. Este es el que no subí. ¡Quítate! ¡Quítate! Listo. A ver, ¿dónde es? ¡Ah, amigo! Este tampoco es. Vale. Aquí. Dos. Vale. Ahora sí, ¿no? Uno, dos. Uno. Uno, dos. Uno. Y del otro lado lo mismo, pero... ¡Abusado! Perfecto. Uno, dos. ¿Sí, no? No, no, no. La estoy cagando. La estoy cagando, compás. Acuérdense que va uno salido. Va uno salido. Me cago. Me cago. Por eso no me quedaba. Va uno aquí. Miren. ¿No se acuerdan que esto tenía que ir aquí atrás también? Pues aquí es donde va el otro. Es uno, dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Vale. Uno, dos. Y vamos quitando estos. Vale. Vale, vale, vale. Si lo estoy agarrando. Vale. Ok. Esto no va aquí. Van aquí, van aquí. Recuerden que aquí es donde estamos haciendo la otra sección. Vale. Esto de construir así, la verdad que a mí me entretiene mucho. Yo sé que algunos ya se aburrieron, otros ya dejaron de ver el video. Pero bueno, pues es que es parte del Minecraft, ¿no? La construcción. Y a mí, la verdad, me gusta. Ahí estamos. Ahí estamos, compás. Ahí estamos. Yo creo que así se ve chulo. Y bueno, voy a dejar por aquí el capítulo. Espero que les haya gustado, compañeros. Si es así, no olviden de regalarme su épico like, suscribirse si aún no lo están y compartirlo. Me harían muy feliz. Así que, compañeros, nos vemos en un próximo video directo o tutorial. Hasta la próxima, pandilla. Y chao, chao. No se olviden de comer frutas y verduras. Adiós. Qué guapo se ve. Y eso que nada más es la entrada. Ahora que haga toda chulada. Adiós. 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 Adiós.